saliendo de los valles centrales de Oaxaca para dirigirnos a la Sierra Sur de este bellísimo estado y acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador a una asamblea de la comunidad de San Vicente Coatlán para avanzar en los acuerdos que permitan justicia, seguridad y bienestar. San Vicente Coatlán demandó la restitución de 19 mil hectáreas a su colindante Sola de Vega y en un juicio perdió en todas sus instancias su reclamo, pero su amor a la tierra como elemento de identidad y de fortaleza los llevó a tomar acciones sociales que han sido entendidas por el gobierno de la república para buscar una acción reparatoria que resarza los daños que sufrieron con motivo de estas acciones. La propuesta es arribar a un convenio entre el gobierno federal y el gobierno del estado para encontrar las vías de esta compensación restitutoria y en ello el diálogo, la buena fe, pero la extraordinaria disposición del gobierno federal encabezado por López Obrador ha llevado a la participación de diversas instancias. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Procuraduría Agraria, juntamente con el gobierno del estado, hemos contribuido en la construcción de este diálogo para arribar a una solución que dé seguridad, que dé tranquilidad, que garantice la prosperidad y el bienestar de la población de San Vicente, Coatlán y toda la región. Llegando a San Vicente, Coatlán, en donde está solamente el valle y en él se ubica la zona en conflicto que trata de resolverse a través de este convenio reparatorio. Gracias. Gracias. Gracias.